Y No, de hecho si Asi Para acá no Para aquí decía yo Pero al rever Yo te decía al rever es así porque si vamos, si se va a la tantito, choca esto, ponte lo que hay tú decías que lo hacemos aquí? si, exactamente, así, así lo que lo hiciste va a ser aquí y vamos, doble el paella esta hay que no doble mucho porque no se lloran aquí no lo agradezco no lo agradezco porque son pocos los que no lo agradezco yo pensé que iba a costar hacer el órale y todo sigue, tiene fuerza si tiene presión fe si y es que este tiene su chiste si le agarras la manguera ahí si lo llevas para acá más fuerza es que represa pues maje, maje, vamos si 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 baño a la hora que nos vayamos vas a venir a mirar, vas a mirar que ya vas tu humedecido ya todo el área si el número va a estar ya que no es fría ya porque no es fría este no nos dio ver no levantemos tantito y tu humedecido quedo en el en este jalalo, jalalo que pase de este lado eso ahi 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 ese lo vamos a hacer a la puntita de otoño ahi 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 ¿De verdad? ¿Falta otra plantita? ¿De verdad? ¿Falta otra plantita? Si nos traes que vamos, tendremos la chincuya aquí. Chaparro, allá hay un aguacate porque es de nosotros, lo trajeras también. Voy a comprar aguacate haz. ¿Pasa lo que? Es que la chincuya sí lo que hacen, ¿verdad? Si no, ¿por qué no se creen en el viver? Mmm...